Ya nos platicabas Rubens. Lo decía Jorge, estamos en semana de selección. Perdón, una mano. Estamos en semana de selección, te quería preguntar. En algún momento sonaba muy fuerte Rubens a la selección, lo quería todo el mundo a la selección. ¿Qué siente un extranjero cuando se empieza a hablar y se arma todo ese bullicio para ir a una selección que es del país donde uno no nació? Sinceramente, orgullo, porque que se hable mucho así de un jugador por ahí naturalizado, que tienes ganas, como dije hace rato, de poder ayudar a la selección. Si en ese momento me tocaba estar y uno si le tocaba ir, iba a competir. Iba a competir contra los jugadores de Europa o el mismo México. Y creo que la competencia es la que realmente te hace a que el grupo esté metido, que esté unido y que salga adelante. Y bueno, si me tocaba ir, lo iba a hacer de la mejor manera. Lamentablemente no se pudo por diferentes circunstancias y bueno, hoy en día le deseo lo mejor a los chipotanos o a los que van a competir en Catán. Rubens, eres naturalizado mexicano. ¿Cómo le va a ir a México en la Copa del Mundo? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo viste el proceso eliminatorio? Y va a enfrentar a una potencia como Argentina, el país donde naciste. ¿Cómo ves ese duelo y cómo crees que le va a ir a ambas selecciones en la Copa del Mundo? Bueno, el proceso eliminatorio fue complicado. Fue muy complicado. De muchas idas y vueltas, subidas, bajadas. Es decir, nunca se encontró un equilibrio, creo yo, que para el bien del equipo, de la selección. Como dije recién, esperemos que le vaya de la mejor manera. Es un campeonato del mundo en el cual tenés que llegar de la mejor manera con la cabeza intacta, sabiendo que competís contra los mejores y que el grupo que te tocó es muy complicado. Entonces, siempre le digo que la unión, la unión hace la fuerza y me parece que la selección tiene que estar más unida, vayan los que vayan, tienen que estar lo más unida posible como para conseguir los objetivos, porque si no, el primero que piensa de otra cosa u otra manera o diferente a los demás, ya empiezan a haber problemas. Rubens, dos preguntas cortitas y al pie por el tiempo. La primera, ¿qué playera te vas a poner en ese partido? ¿La de México o la de Argentina? ¿Qué? ¿Mita y mitad? Muy bien. ¿Mita y mitad? Oye, no, 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 no. Está perfecto, está bien, dale chance. Oye, por cierto, la última pregunta, Rubens. Hablando políticamente correcto, no, no. Perdón, se sacó la pelota. Por ahí capaz que el ruso dice que no, pero digo, obviamente yo tengo sangre argentina, soy bien argentino, pero me crié futbolísticamente también mucho tiempo acá en México y la gente me ha tratado de la mejor manera, entonces le tengo un cariño especial. Es decir, si vamos a decir quién gana, que gane el que mejor haga las cosas y listo. Rubens. A mí me gusta el fútbol. Siempre has entregado tu pasión, tu trabajo, has sido un profesional en toda la extensión de la palabra. Sin embargo, la edad no perdona. Yo no quiero que te retires nunca, pero esa palabra, ¿en qué parte de tu carrera está? Muy cerca, sinceramente muy cerca. Yo siempre hablo con la verdad, con el corazón. Está muy cerca. Me va a costar mucho largarlo, como dice Ceci, con el ruso seguramente lo pasaron. Uno se sigue sintiendo joven o chico y le gusta estar ahí, le gusta el vestuario, la cancha. Pero bueno, llega un momento en el cual tenés que dejarlo de lado, tenés que saber que hay cosas más importantes también y que el fútbol me ha dado cosas importantísimas. Pero bueno, llega un momento en que el cuerpo también y otra cosa y la cabeza, más que nada. ¿Qué edad tienes, Rubens? Voy a cumplir 39. Ah, un chamato. Casi como Dani Alves, que no ha corrido tanto como corres tú en el fútbol mexicano. Me pide la producción que te pregunte cómo van a quedar México y Argentina en el Mundial de Qatar. Habría que preguntarle a los técnicos. Si ponen lo mejor, va a ser un partido lindo. Pero como dije recién, que ganen, que mejor hagan las cosas.